Y, ¿qué va a pasar sin Carcelén, Marcelén? Pero, Carcelén es un muy buen jugador de fútbol, un jugador que nosotros hemos traído en enero del año 2021. ¿Vos sabés que yo, pero no me puedo quedar cansado, me vuelvo loco. Perdóneme, profesor. No, pero le preguntaba al profesor. Pero, ¿está Cortés? ¿Y por qué está Cortés? Cortés se va a 9 de octubre, ¿y por qué lo dejan ir? ¿Y por qué se desarman? ¿Está Carcelén? Le dan a Carcelén. Replican los videos, que esto y lo otro. ¿Se va a Carcelén? ¿Y ahora qué hacemos sin Carcelén? Perdóneme, después va a ser barcelén. Pero no me puedo quedar callado. O sea, no vamos a jugar con un jugador menos, vamos a jugar con 11. Y tenemos alternativas. Michael es un chico bárbaro, como bien explicó ya, creo, y para finalizar de mi parte por este tema, como dijo el Beto, hasta que él no vino y nos dijo que tenía ese deseo, nosotros seguimos contando, seguí entrenando. Además, entrenó hasta el día, hace uno o dos días. Hasta el miércoles con nosotros. Así que nada, tranquilo, eso es un... Ya le deseamos lo mejor porque yo siento que soy... No puedo creer. Como dirigente también de Barcelona porque me siento hincha del club y quiero que le vaya bien a él también, obviamente menos contra nosotros, porque si él lo venden, obviamente al club le conviene. Y un negocio muy bueno porque, como bien le explicó el Beto, cómo llegó el club, cómo le fue los dos años el club y cómo está hoy. Muchas gracias. Gracias.